9 plantas que valen oro y debes tenerlas en tu casa. Hola amigas y amigos, hoy queremos enseñarte algunas curiosidades sobre el mundo del Feng Shui y cómo las plantas de tu casa pueden tomar un papel fundamental a la hora de crear espacios relajantes, armoniosos e incluso que atraigan a la buena suerte y abundancia. Según las reglas del Feng Shui, las plantas funcionan como dinamizadores de la energía para que ésta fluya de forma continuada por el espacio que comprende tu vivienda, tu zona de trabajo y otros lugares que suelas frecuentar o pasar más tiempo. Es muy importante que te quedes a mirar hasta el final de este video porque te revelaré las 9 plantas que valen oro y debes tenerlas en tu casa. La yedra. Esta planta es perfecta aliada para todas las personas que tienen asma u otro tipo de problemas respiratorios. La yedra es una planta muy eficiente que en solo 6 horas ya habrá renovado el ambiente de toda la estancia y removido los alergénicos del aire, especialmente el moho. Lo dicen los expertos, en las primeras horas, posteriores a su colocación en alguna estancia del hogar, habrá eliminado hasta el 58% de las partículas de desecho y el 60% de las toxinas del aire. Considera entonces tener siempre plantas de yedra en toda tu casa. El romero. Este es una de las mejores plantas para proteger tu hogar y lo mejor es ponerlo en el lado este de tu casa. Atrae las buenas energías, además de tener propiedades curativas, mejora la memoria, eleva el estado de ánimo y como té, infusión o tizana, ayuda a disminuir el cansancio, el vértigo y los nervios. Puedes tener la planta de romero en macetas o dentro del jardín. El cactus. Es un poco extraño, pero algunos supersticiosos dicen que da mala suerte tenerlos en casa. Quizás la idea venga de su temor a ser pinchado por las espinas, pero lo cierto es que son excelentes purificadoras y descontaminantes del aire no requieren de grandes cuidados, por lo que un cactus es ideal para los que no tienen gran memoria a la hora de recordar que hay que regar las plantas. Puedes tener pequeños cactus de todo tipo, cerca de tu computadora, cerca de un televisor o donde hayan aparatos eléctricos, ya que elimina las cargas negativas que circulan en el aire, dejando paso a un flujo de buenas energías. El aloe vera. Esta planta se puso muy de moda por sus propiedades curativas. También mejora la calidad del sueño en general y ayuda a reducir el insomnio en particular. Esto es por su alto contenido en oxígeno, que la convierte en una medicina natural imprescindible. Para cuidarla, es suficiente con regarla dos veces al mes. Puedes tener la planta de aloe vera en macetas en las entradas de tu casa para espantar las malas energías. La lavanda. Esta es una planta con grandes beneficios emocionales. Su agradable aroma controla los nervios y los dolores de cabeza y, además, protege a las personas de las malas energías. Aunque la mayoría de las variedades se pueden dejar fuera todo el año. El aroma de la lavanda atrae buenas energías en el hogar. Por eso, considera siempre tener todo de lavanda. Líquidos para pisos, inciensos, esencias, aromatizantes y, por supuesto, la planta de lavanda en jarrones, dentro de tu sala, en macetas exteriores y en el jardín de tu casa. La flor de loto. Es interesante saber que en el Feng Shui se considera a las flores de loto el símbolo del esplendor y la fortuna. De hecho, esta planta tan típica y representativa de China y de otros países asiáticos, se utiliza también como planta medicinal para curar distintas enfermedades. La flor de loto es una planta acuática que podrás tener en el jardín de tu casa, si cuentas con un pequeño estanque donde cultivarlas. No necesitan de muchos cuidados. Su belleza ornamental es más que un valor añadido a esta planta de la buena suerte y fortuna. La siempre viva. Esta es una planta medicinal a la que se le atribuyen propiedades antialérgicas, especialmente las que afectan al aparato respiratorio y las provocadas por el polen y el polvo. Es habitual secar sus flores, ya que son muy decorativas y aguantan en buen estado durante mucho tiempo. Es una planta de campo, que necesita mucho sol y poca agua. La siempre viva, es alegre y muy olorosa, será la reina de tu terraza y será el toque de alegría que necesita tu casa. La orquídea. Esta esbelta planta con bonitas flores blancas tiene el don de transmitir bienestar solo con su presencia. Tenerla, implica paciencia y quizá aquí radica, precisamente, gran parte de sus beneficios a nuestro estado mental, que hay que aprender a esperar. Es decir, en contra de la tendencia actual que exige que todo sea aquí y ahora, la orquídea se toma cinco meses para florecer. La orquídea es una de esas plantas para un hogar más saludable que sí precisa más atención. Por ejemplo, hay que aplicar un abono especial mientras florece y después hay que regarla una vez por semana. La valeriana. Es una de esas plantas que nos ayudan a dormir mejor si se toma en infusión antes de ir a la cama. Pero lo que quizás no habías pensado, es que también podemos tenerla en su estado natural y que sus beneficios serán muy parecidos. Es muy buena opción tener la planta de valeriana en macetas, dentro de tu casa y en el exterior dentro de tu jardín. Sorprendente saber sobre estas nueve plantas. Muy bien amiga, ahora voy a revelarte importantes e interesantes beneficios de mantener plantas positivas en casa. Las plantas son un recurso práctico y económico para embellecer los espacios. Sus flores, olores y colores se acoplan a los diferentes estilos y tendencias. No obstante, van más allá. Son garantes de buena salud y nos aportan buenas energías, abundancia y suerte. Las plantas en casa actúan de distintas maneras. Estos son algunos de sus principales beneficios. Mejoran la calidad del aire. Las plantas captan el dióxido de carbono presente en el aire para liberar posteriormente las moléculas de oxígeno que respiramos. Ellas atrapan los gases, disminuyen la polución, renuevan el ambiente y reducen la presencia de polvo. Sirven para remedios caseros. Una infinidad de plantas cuentan con propiedades curativas. Son usadas en la industria farmacéutica para elaborar medicinas y en casa para preparar infusiones, ungüentos y diferentes remedios caseros. Además, al humedificar el aire, también mantienen la piel hidratada. Alivian la ansiedad y el estrés. Tener plantas en casa representa un buen pasatiempo para desconectarse de los problemas cotidianos y vencer la depresión. Por otro lado, se ha comprobado que ayudan a reducir el estrés laboral un 15% y la falta de atención un 70%. Adicionalmente, aumentan el nivel de productividad en un 12%. Evitan problemas respiratorios. Al reducir la sequedad y la cantidad de polvo que se acumula, liberan las vías respiratorias. También incrementan la energía, por lo que ayudan a que las personas se sientan más ágiles. Asimismo, son una buena idea de decoración para muchos rincones de nuestra casa. ¿Eres fans de las plantas? ¿Quieres que tu casa tenga un aire primaveral? Pues no te lo pienses más y llena tu hogar de verde. Hazlo con plantas de todos los tipos, ornamentales, medicinales, aromáticas, de interior o de exterior. Estas plantas no solo darán un aspecto más bello y aromático a tu casa, sino que además aportarán bienestar, purificando y depurando las sustancias nocivas del interior. Si te gustan las plantas, házmelo saber en los comentarios y dime qué plantas son tus preferidas y cuáles tienes en tu casa. Para darle alegría a muchas personas, comparte este video, así llegará a muchas personas, amantes de las plantas. Muchas gracias por ver este video y darle me gusta. Me despido con un fuerte abrazo, deseándoles mucha suerte y bendiciones. Hasta luego amigas y amigos.